¡Vamos a hablar con Jimena Latorre, que es diputada nacional por la UCR! ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Dónde está ubicada geográficamente hablando? En este momento estoy a mitad de camino volviendo a San Rafael, actualmente en el departamento de General Alvear, porque el día de ayer, yo soy sanrafalina, vivo en San Rafael, pero el día de ayer me trasladé hasta la capital, hasta Mendoza, capital, y sesionamos desde la legislatura mendocina, junto con Alfredo Cornejo y los senadores Pamela Berazay y Julio Cobos, que también estaban sesionando desde la legislatura mendocina. Bien. ¿Y en el momento de votar, usted pudo votar? Y no sé si Cornejo y Cobos también. Sí, sí, tanto Pamela Berazay como Cobos y Alfredo y yo pudimos votar. En algunos momentos Inter se desconectaba, el VPN, la línea de la red del Congreso, pero bueno, ya habíamos tenido algunas capacitaciones y más allá de las capacitaciones, se había estado trabajando en el sistema para que actualizáramos, porque en una sesión que duró seis horas, un poco más de seis horas, había lapsos en los que podía desconectarse, entonces poco antes de las votaciones actualizábamos el sistema y verificábamos que estuviese en condiciones de votar. Claro. Incluso así hubieron algunos, no en nuestro caso, pero algunos diputados que no pudieron y debieron hacerlo a viva voz. Claro, sí tengo entendido que siete diputados votaron a viva voz, de todas formas el voto se pudo tomar sin problemas. ¿Y qué se sintió? Sí, sí. ¿Cómo la vivieron? Bueno, fue un poco raro acostumbrarse a una herramienta nueva, a una forma de... a la virtualidad para nuestro trabajo también, que es un trabajo que se da o se desarrolla en un entorno justamente de proximidad, en el que se habla, por esto es lo de Parlamento, porque se habla y se discute sobre la conveniencia de sancionar o no y los distintos puntos de vista respecto de una herramienta legislativa y los efectos que esto va a tener, entonces hacerlo así a la distancia también tiene sus implicancias, pero tenemos que entender de que como todos los trabajos se transforman y se adornan también, el trabajo legislativo no puede dejar de hacerse, eso es algo en un punto de coincidencia, en un punto de encuentro del que no nos podemos mover. Los diputados y senadores debemos sesionar, debemos trabajar para dar soluciones a los argentinos, entonces acercar las herramientas y las formas a través de la virtualidad también es nuestra obligación. Para mí el desafío va a ser... O sea, este fue un desafío grande porque estaban todos logueados al mismo tiempo, tecnológicamente hablando, por eso le preguntaba de la votación, porque tengo entendido que es el momento de mayor demanda porque tenían que loguearse todos al mismo tiempo. Claro. Pero el trabajo en comisión por ahí va a ser más raro, porque yo cubrí muchos años el Congreso, en general, corríjanme, pero en el momento de la sesión, cuando en diputados, por ejemplo, están todos, son más de 200, no es que cuando un diputado habla están los otros 256 prestando plena atención, medio que ya está todo cocinado cuando llega allí y ya todos saben si es opositor, oficialista, hay discusiones, hay cruces, pero hay diputados que prestan quórum, se levantan y se van a tomar algo, después vuelven para votar, y está todo bien, así funcionan los parlamentos del mundo, no lo critico. Ahora, en comisión, que es cuando se reúnen allí 20 diputados especializados en salud, en seguridad, en deportes o lo que sea, ahí es cuando realmente se da la discusión que la gente cree que es la que se da en el recinto, ¿verdad? En comisión sí, cuando cierran la puerta, sobre todo cuando no hay cámaras y cierran la puerta, ahí es cuando se cocinan los proyectos y está perfecto, pues cuando vienen las negociaciones, los consensos, calculo que ahí sí será el desafío de hacer esa versión por teleconferencia, porque ahí es más, nos cruzamos, te interrumpo. Bueno, te cuento que lo de ayer en ese sentido fue algo extraño porque fue un mix, ¿no? Como veníamos trabajando en comisiones, pero las comisiones no habían despachado, habíamos trabajado en comisiones que estaban constituidas, pero el protocolo como anexo del reglamento, este protocolo que nos permite las sesiones virtuales, se aprobó ayer, fue lo primero que hicimos a aprobar este protocolo de trabajo telemático. Entonces, las comisiones que habían trabajado antes no habían podido despachar, es decir, se constituyó la comisión en el recinto. Entonces, esta discusión un poco se dio en el recinto en el día de ayer porque los trabajos, los proyectos, se discutieron en el mismo recinto que se constituyó en comisión. Desde ahora también las comisiones van a poder despachar y van a poder firmar sus dictámenes. Entonces, este trabajo que decías vos de dar la discusión fina respecto de la letra de los proyectos va a hacerse en la comisión y después sí va a llegar sin un perjuicio de que, bueno, estos proyectos que trabajamos ayer y que hoy ya tienen la media sanción de nuestra Cámara venían con un cierto consenso que se había trabajado en la web parlamentaria y habían trabajado mucho también las comisiones de salud y la comisión de Hacienda y Presupuesto y la comisión de Modernización y la de peticiones y reglamentos en el caso del protocolo. Claro, entiendo. Y la última pregunta, diputada, porque hasta ahora hablamos del cómo, que es lo que más nos llamó la atención, ¿no? Pero ayer aprobaron finalmente el proyecto para eximir de ganancias a algunos esenciales. Igual esto tiene que pasar por el Senado, pero nos explica a quiénes piden o pidió la Cámara de Diputados que se exima de ganancias dentro de los esenciales, porque se habló de un montón de esenciales, desde periodistas hasta bomberos, pero tengo entendido que es para personal de salud y algunos más, ¿no? ¿A quiénes le piden ustedes que eximan de ganancias? Bueno, están eximidos de ganancias, como decías vos, todo el personal de salud, no tan solo médicos, sino también enfermeros y auxiliares, también bomberos, fuerzas armadas y todos aquellos que en esta situación de pandemia prestan servicios, como decimos, esenciales para que sigan funcionando las tareas y las funciones esenciales del Estado. Claro, pero no camioneros, por ejemplo, o farmacéuticos que también fueron, en su momento, y lo siguen siendo, esenciales porque desde el día de uno siguieron trabajando. No, estamos hablando de gente que enfrentó la enfermedad. Claro, distintos criterios para... Que no es que salió a trabajar, porque salimos todos. El tema es gente que enfrentó la enfermedad, o sea, personal de salud y seguridad, a grandes rasgos sería. Claro, si lo tomamos con este criterio de esencialidad que se tomó para restringir la actividad y luego irla flexibilizando, administrando progresivamente, podríamos decir que serían más quienes estaban comprendidos dentro de este concepto de esencialidad. Pero para este beneficio, o estos beneficios en particular, se tomó, como decías vos, a aquellos que han estado en la primera línea de batalla o que han prestado estos servicios esenciales para que la salud y la seguridad de los argentinos pueda sostenerse. Clarísimo. Muchas gracias, diputada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos a los diputados y senadores haciendo teletrabajo, ¿no? Se suman a la modalidad que un poco la fuerza se puso a imponer.